¡Suscríbete al canal! La apuesta era que nosotras podemos decidir a qué lugar queremos ir a comer hoy Yo creo que podemos variar si queremos almuerzo o comida Y el restaurante lo podemos elegir nosotras y ellas van a pagar las cuentas Entonces aprovechen para decirnos lugares muy ricos en Cartagena Voy a dejar acá el cosito para que vayan y comenten ¿Cómo te sientes? Perdedora ¿Cómo te sientes? ¿Estás feliz? Si vas a pagar, tú lo dijiste ayer No está bien ya ¡Oh Dios! ¿Qué quieres hacer? Dilo Dilo Duro, no Porque tiene muchos cachos que me van a caer encima Pero ella no es tan linda Se los prometo ¿Cuál es tu show? ¿Cuál es tu show? ¿Por qué no me hice una foto contigo? Uy, uy, uy Miren, Diego Chumbi, crim de la creme Te amamos Te amamos Te amamos Gracias.